Atrévete a ser feliz Viene con tres temperaturas, lo que es alta, baja y mantener en caliente ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, hoy tenemos una olla de carne, podemos hacer frijoles, lo que ustedes gusten Es beneficio para nosotras las que trabajamos ¿Cómo nos sirve? En la mañana podemos dejar los frijoles, la sopa En la tarde cuando vengamos del trabajo ya tenemos la comida o la cena lista Lo podemos hacer también en la noche, en la noche lo dejamos cocinando Al día siguiente ya lo tenemos listo Para preparar esta olla, la olla de carne lo preparamos Las verduras, papa, chayote, elote, podemos echarle plátano maduro No podemos faltar la carne, lo dejamos cocinando A la hora de preparar, yo les voy a mostrar Hacemos la tapita, la colocamos para mayor comodidad, mayor accesibilidad para nosotros Venimos Y ahora ya vamos a tener el almuerzo o la cena lista En Black & Decker manejamos varios modelos Tenemos modelos manuales como es el que les estamos presentando hoy O manejamos modelos digitales Entonces el digital se maneja, usted pone a tal hora lo que quieras cocinar Y a cierta hora ya está listo Tenemos variedad de colores en dos tamaños El de 7 litros que es el que tenemos acá y de 4 litros Además Black & Decker te ofrece 23 talleres de servicio a nivel nacional Para mayor comodidad Espero les haya gustado esto y que lo tomen en cuenta y lo hagan en casa Nos vemos en el próximo segmento de Black & Decker Atrévete a ser feliz Atrévete 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 Atrévete